La muerte La muerte llega cuando tú me no la esperas Ponte trucha, la capucha ya está bien puesta La muerte llega cuando tú me no la esperas Desde que te fuiste el contrato está firmado La muerte llega cuando tú me no la esperas Ponte trucha, la capucha ya está bien puesta La muerte llega cuando tú me no la esperas Desde que te fuiste el contrato está firmado Mira balanza, venganza, que tranza, que aquí no avanzan Si se pasan de lanza, un balazo directo en cara Matan tierra, fuga, mira yo cruzo el charco Nadie se entera, profeta lo fuera, esto fue en asalto Chalco, Querétaro, Tijuana, hasta que arde Guanatos, chochos, vientochos, esto fue en atraco Los matos, respeto, lealtad, esto fue mucho eco Si me faltas al respeto, cierto, yo te dejo muerto Tanto odio por la espalda dieron por dinero Unos por culeros ya están llenos de agujeros Mi corazón está muerto, el ojo arranca cuervos Cuervos hipnotizados bailan como el pinche diablo Cuernos son los contrarios, mis pecados son muy largos Demonios atrapados, encerrados en mi cuerpo Cuervos hipnotizados bailan como el pinche diablo Cuernos son los contrarios, mis pecados son muy largos La muerte llega cuando tú me no la esperas Ponte trucha, la campucha ya está bien puesta La muerte llega cuando tú me no la esperas Desde que te fuiste el contrato está firmado El contrato está firmado, confirmado con tu sangre Pandillero, bien guerrero, no tengo miedo, sol fierro El contrato está firmado, confirmado con tu sangre Pandillero, bien guerrero, no tengo miedo, sol fierro La venganza, mira no hay confianza Este mundo está perdido, yo me entumo, quedo ido No hay sentido que tú luches con el tiempo, quedas frío Las guerras y el hambre están pasando por el mundo Arrepiéntete, si no tú quedarás como el tío Chido se siente explotando en este ambiente Demente en calles, pecadores, muertes en valle La única razón que estoy vivo, yo soy mi madre El contrato está firmado, confirmado con tu sangre Pandillero, bien guerrero, no tengo miedo, sol fierro La muerte llega cuando tú me no la esperas Ponte trucha, la capucha, ya está bien puesta La muerte llega cuando tú me no la esperas Desde que te fuiste el contrato está firmado La muerte llega cuando tú me no la esperas Ponte trucha, la capucha, ya está bien puesta La muerte llega cuando tú me no la esperas Desde que te fuiste el contrato está firmado F&B Imagination Emotions Wicked Soldier Productions G. Smoke Kids Fuck